Vamos a pasar rápidamente a otro punto del país. Estamos con nuestro compañero Elvis Noronha desde Iquitos. Elvis que este fin de semana ha estado dando entrevistas para varios países del mundo. Lo hemos visto en la televisión alemana, en la televisión argentina. Y es un orgullo para nosotros que trabaje en este canal que es CB Perú, ¿no? Sin duda, porque está haciendo un buen trabajo. Elvis, ¿qué está pasando hoy en Iquitos? Buenos días. Nicolás, Carolina, muy buenos días. Efectivamente, me encuentro en estos momentos informando desde la parroquia San Martín, en el centro de la ciudad de Iquitos. Y a estas horas de la mañana podemos observar la cantidad de pacientes que llegan hasta este punto, hasta esta parroquia, para ser atendidos por el párroco Padre Raimón. Es el párroco de la iglesia de Iquitos. Desde la madrugada han llegado estos pacientes, estas personas, con sintomatología leve, en este caso sospecha de COVID-19. Han colocado sus mecedoras y ellos aquí han esperado ya por buen rato para ser atendidos por el Padre Raimón, que por supuesto es médico y él les garantiza todo el apoyo médico, la atención requerida para estas personas que necesitan, en este caso, medicamentos por esta pandemia. Además, hay personas que tienen dificultad para respirar, pero para mayor información vamos a conversar rápidamente con el párroco de la iglesia de Iquitos, el Padre Raimón Porteles, y que por supuesto hace ya varias semanas, el Padre Raimón junto al Obispo Miguel Fuertes han gestionado a través de fondos, se ha recaudado en menos de 24 horas más de 1.400.000 soles para poder comprar una planta de oxígeno y ser instalada en el Hospital Regional de Loreto. Padre, muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. Buenos días a todos y en verdad ha sido el trabajo de todo un equipo. Hemos llegado a esta suma de dinero, gracias a ustedes, queridos, en modo especial los de Iquitos, Loretamos, en diferentes partes del Perú y del mundo. Padre, ¿qué tan importante es que la parroquia también esté albergando a aquellas personas que tienen sintomatología, en este caso leve, para COVID-19 y también con dificultades para poder respirar? ¿Y ustedes, la parroquia, les están atendiendo? Obviamente siempre en correlación con la derecha, Loreto, ¿no?, con su autorización. Sí. Tenemos ya dos semanas, la tercera ya. Atendemos aproximadamente más de 400 pacientes semanal. No soy solo yo, tenemos también un médico que viene apoyado de la derecha, del Colegio Mori, tenemos licenciadas. Aquí atendemos de lunes a sábado, los que más necesitan ayuda, ¿no? Obviamente todo es gratuito. Intentamos dar las medicinas también, que el médico indica, gracias a la Diremit, que nos aporta, y las demás medicinas que compramos nosotros mismos. Carolina, ¿tienes alguna pregunta que me quieras realizar? Sí, porque, Elvis, lo que se ve, primero que la fila realmente es dramática la situación. Son 400 pacientes que está diciendo el doctor, el padre que están atendiendo por día, pero lo vemos sin muchos implementos de cuidado personal, solo con una mascarilla, digo, también arriesgando su vida. ¿Hay algún pedido que quieran hacer respecto de la protección que deben tener? Padre, en estudios están muy preocupados realmente por su falta de protección. No le observamos con equipos de bioseguridad. Usted se podría poner en riesgo. ¿Por qué no está usted protegido en este caso? En ese momento no estoy atendiendo pacientes todavía. Obviamente cuando empezamos la atención, estaré con mi bioseguridad correspondiente. No, ahorita estamos solo aquí adentro. Los pacientes están afuera todavía. También mi personal, una vez que empiecen a entrar los pacientes, que es a las nueve en punto, todos van a estar con su EPP, que hemos recibido en parte en donación y en parte también que nos ha dado la DEREMIT. Ahora, Nicolás, Carolina, hay que también resaltar algo importante. El padre Raimund detrás de cámara nos acaba de anunciar que se estaría también comprando, adquiriendo la segunda planta de oxígeno. En los próximos días ya va a ser adquirida para la ciudad de Iquitos y también aproximadamente dentro de un mes se estima que también se está adquiriendo una tercera planta de oxígeno para la ciudad de Nauta, porque allí también hay varios casos positivos, en este caso de pacientes que dieron con esta enfermedad. Hay también personas que están en estado crítico ante la falta de respiración. Una noticia muy buena por parte de la iglesia de Iquitos, Carolina. Sí, no, brevemente, para cerrar, saber si el comportamiento de las personas en Iquitos ha cambiado en algo. Bueno, antes de llegar a la parroquia San Martín, el equipo de Té de Pelú y Iquitos ha recorrido algunas calles, en este caso hoy hemos visto el desacato, hemos visto la irresponsabilidad de muchas personas que continúan circulando por diversas zonas de la ciudad, sobre todo en los mercados. Si bien es cierto, el mercado popular de Belén, que es uno de los principales centros de abastos, pues ha estado cerrado, continúa cerrado. Sin embargo, ayer por la noche hemos registrado que los vendedores que fueron retirados de esa zona, pues han tratado de nuevamente posicionarse a como dé lugar. Sin embargo, la policía y las Fuerzas Armadas han tomado acciones para poder evitar la aglomeración, en este caso de personas, de vendedores, y el posicionamiento nuevamente o la invasión de estos vendedores. Esta es la información que hemos compartido desde la parroquia San Martín con el padre Raimón. Nico, Carolina. Gracias, gracias. Bueno, veamos, en todo caso el vaso medio lleno, hablemos de lo positivo, la planta de oxígeno. Y la que viene también para Nauta. Tres plantas de oxígeno, y todas salen de ese mismo lugar, de esa misma persona, Bueno, la Iglesia Católica, de ser alaico, las instituciones, la empresa privada. Sí, sí. Todo se puede dar la responsabilidad solamente al gobierno, ¿no? Exacto, no, no. Y qué tal gesto y qué tal trabajo. 400 personas por día, Nicolás. 400 personas por día. Bueno, hablaba Elvis Noroña de las restricciones.